Estamos en el momento de la entrevista y nuestro invitado es Carlos An. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Carlos. Preséntanos por favor aquí a tu músico invitado. Pues Guillermo Atisha, guitarrista. Bien. Carlos, platicamos un poco acerca de tu historia para toda la banda de la Zona Fusión. ¿Historia desde cuándo? Desde tal cual músico, tal cual músico. ¿Qué es lo que interesa aquí en la Zona Fusión? Bueno, pues ya llevo unos cuantos discos ya grabados y creo que es el octavo en solitario, en que la ciudad voy ya con diferentes formaciones. Y nada, estoy aquí en México para continuar la presentación del álbum Holograma, que lo presenté hace tres meses en el EFE y en Puebla, pero continuamos otras ciudades. Bien, Holograma es tu nueva producción discográfica. Quisiera que nos platicaras acerca de cuál es la temática ideológica musical de este disco. Es una colección de canciones, no es un disco conceptual como normalmente o habitualmente yo hago. Son ideas como un poquito sueltas, sin conexas, pero vive, pero creo que cuando escuchas el disco te puedes hacer una idea. Es un disco de corte electrónico y no sé qué más decirte. La verdad es que hablar de mí me puedes sacar todo un libro de la mordida. Amate, por favor. Ahora, ¿cómo es que lo invitas a tocar contigo, se amalgaman y forman parte de tus músicos, como Carlos? Nos conocimos en el tonito y nos tuvimos muy amigos. Con razón, si huelen ya. Pues bueno, por una amiga que tenemos en común, empezamos a nos conocimos, empezamos por lo que hacemos los músicos, que es jugar con las canciones. ¿Con la chava? Eso no te lo puedo decir. Bueno, sí. Y empezamos pues a jugar con las canciones, a dialogar y vimos que teníamos puntos en común y de ahí pues, tan sencillo como consternamos en el día. ¿Cómo conceptualizarías la música de Carlos A, si hablamos de un género? Profunda, apasionada, cruel. La temática de los rolas. Rural, pero con un sentimiento personal. Profundo. La temática de sus rolas. También. Aunque el último disco, no sé, creo que tiene un toque más color. ¿Tiene que ver con tus estados de ánimo o cómo es que produces tus discos? Sí, sí. Tiene que ver con los estados de ánimo. Cada disco es el resultado o el reflejo o una relojación actual de lo que ocurre normalmente en los últimos meses de vivienda. Y yo creo que la música sirve para canalizar precisamente. ¿Cómo te sientes ahora en nuestro país? Que por cierto, te vas a presentar en Oaxaca, Cholula, Estado de México, Metepec, León, Guanajuato, Texcoco, Tulum y Pascual, Michoac. ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, encantado de estar aquí. La verdad, como siempre, México es un país que siempre me ha acogido muy bien y además tienen buenos amigos. Pues me lo paso. Mira, deja de estar diciendo, pero que ya si estás viendo que... Oye, qué bien. ¿Cuál sería tu mensaje para la banda de la zona fusión, aquellos que son músicos que apenas inician, sonríen, que apenas inician y que bueno, les cuesta el trabajo estar en este rollo de la música? ¿Cuál sería tu mensaje para que le peguen? Pues si es el sueño estar ahí, que continúen, que luchen por estar ahí. Yo creo que lo importante en esta vida es ser feliz. Si no es en la música, en la cocina o en cualquier lado. Pero sabe estar donde quieres estar. ¿Alguno de tus discos hablan de depresión? La gran mayoría. Te digo. ¿Por qué no dices que te dices todo? Menos este último, yo creo que sí, que la gran madre. Siento que hay alguna canción o varias canciones que están ahí. Bien, no logramos. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en la zona fusión. ¿Y cuál va a ser la siguiente rola que vamos a escuchar? Ilusión. Bien, entonces, muchas gracias. Gracias a ambos y a todos ustedes que forman, con permiso, que forman parte de la zona fusión. Muchas gracias a todos los miércoles en el fondo de las seis de la tarde, totalmente en vivo. E insisto, saludos a los champiñones de allá al fondo. Gracias, banda. Ahí se ve. Gracias. Y se despliega con su alegría la mayoría. Y siente como levita, como suspira, es solo una ilusión. Y no, no te queres, por favor. Y te, a él me ha dado una ilusión. Que abraza nuestro corazón, el silencio a los dos. Sabes que se ha acabado, pero no aceptas el pasado. Y vuelves a las mismas calles, a los mismos bares, donde os pensaba. Y no, no te, a él me ha dado una ilusión. Y no, no te quedes, por favor, hay que pagar una ilusión, el salido de Jesús, que atraja en nuestro amor, suavemente y con el sol. En silencio los dos, en silencio los dos, en silencio los dos. Gracias.